Ya han pasado 48 horas desde la finalización del ultimátum que Israel le dio a Gaza para evacuar a un millón de personas e Israel todavía no ha atacado. Pero noticia de hace unos minutos, Irán entra en la ecuación y da un ultimátum a Israel de 24 horas para que cese, lo que dice Irán, los crímenes en la franja de Gaza. De no hacerse, Irán sostiene que será ya demasiado tarde e intervendrá en el conflicto, que es lo que nos espera. ¿Por qué Israel todavía no ha atacado? ¿Qué es lo que hará Israel? Tiene cuatro posibilidades y las vamos a analizar en este vídeo desde un punto de vista psicológico, analizando las motivaciones en el conflicto que se despliegan en cuatro escenarios diferentes y no todas van a estar satisfechas en esos cuatro escenarios. Algo muy complejo que trataré de describirte como si estuviera teniendo una sesión de psicología con una persona que tiene la motivación hacia algo y que tiene cuatro escenarios posibles y deberemos de analizar pros y contras de cada uno de esos escenarios con el fin de que su motivación sea atendida, pero los costes no resulten insostenibles. Venga, vamos con el vídeo. La verdad que las horas se suceden, el escenario es súper complejo. Israel tiene desplegados 360.000 soldados más 110.000 reservistas, alrededor de 470.000 efectivos que van a tomar parte en este conflicto. Son todas sus fuerzas armadas al momento. Hay muchos de ellos que están todavía llegando desde otras partes del mundo para luchar. ¿Y qué es lo que va a hacer? Tiene cuatro posibilidades. Las vamos a analizar muy detalladamente y vamos a analizar para cada una de ellas si su motivación puede ser atendida en cada uno de esos cuatro escenarios, cuáles serían los pros y cuáles serían los contras desde un punto de vista psicológico. Es el resultado de haber simulado una sesión prácticamente de psicoterapia con una persona que tiene que tomar una decisión trascendental para su vida y necesita aclarar las distintas posibilidades con el fin de tomar una decisión y, sobre todo, con el fin de que esa decisión atienda el núcleo más esencial de su motivación. Bueno, no sé si lo sabrás, pero la psicología se basa en una serie de paradigmas y cada corriente psicológica atiende a un paradigma concreto. Algunos de los paradigmas de psicología más conocidos son la psicología cognitivo-conductual, la psicología humanista, la psicoanálisis, la terapia transpersonal, el análisis transaccional y muchas otras. Aquí utilizaremos el enfoque humanista, es decir, el enfoque que se centra en los núcleos de la motivación que dan lugar a la conducta con el fin de que la persona pueda tomar decisión de acuerdo con lo que es el núcleo esencial de su motivación, considerando que si una persona actúa desde el core, desde la esencia de su motivación, mantendrá un comportamiento más sostenido en el tiempo y sus conductas serán más congruentes, por tanto, menos neuróticas, por así decirlo, y le podrán aportar un mayor beneficio a nivel personal y a nivel de salud mental. La psicología humanista se centra en la persona, se centra en la esencia de la persona y considera que una persona dentro de sí dispone de todos los recursos para poder afrontar una situación. Lo que ocurre es que debe de saber reunir y organizar esos recursos y normalmente esos recursos son motivacionales. Una persona que se encuentra en un momento de bloqueo y no sabe qué decisiones tomar es porque existe un conflicto a nivel motivacional que debe de ser resuelto y a través de la conversación y de la palabra, es a través, por tanto, de preguntas que se le pueden hacer a esa persona, esa persona puede llegar a aclarar cuál es el panorama y poder tomar una decisión de una manera más congruente. Esto es lo que básicamente he simulado en este escenario. ¿Y a qué conclusiones he llegado? Que Israel tiene cuatro posibilidades. La de atacar masivamente, como en un principio parecía que iba a hacer, y que conforme está pasando el tiempo y todavía no ha hecho, lo más probable que no acabará haciéndolo. La segunda posibilidad es desistir y no atacar. Veremos qué ventajas y qué inconvenientes puede traer esta posibilidad. Tercero, tiene la posibilidad de hacer un asedio, es decir, ladear todo lo que es la franja de Gaza, cortar agua, electricidad, suministros, y forzar una situación que obligue a los terroristas a rendirse. Y cuarto, puede hacer una mezcla de estas tres opciones. Veremos cuál es esa mezcla. Y espérate hacia esta cuarta opción, porque desde mi punto de vista puede ser la más probable, aunque de momento ha llegado una nueva variable a la ecuación, que es el ultimátum de Irán, que puede complicar mucho más este escenario y llevarnos a un escenario totalmente distinto. Iniciando con la primera de las opciones, está claro que conforme está pasando el tiempo, si Israel todavía no ha atacado, acabará por no hacerlo de una manera masiva. Los inconvenientes son muchos. Por un lado tenemos el hecho de que frente a la comunidad internacional un ataque masivo podría ser visto como demasiado agresivo y llevarse, por tanto, Israel a condena de muchos países y muchas fuerzas y gobiernos internacionales que en un principio le podrían apoyar, pero que frente a esa barbarie, sobre todo si fuera desproporcionada, desistirían del apoyo. Además tenemos en consideración el hecho de que el mundo islámico iría a socorrer a sus hermanos fieles y trataría de intervenir. Por tanto, las posibilidades de escalada como efecto de una intervención masiva son elevadas y las consecuencias son incalculables. Hay que considerar que hay células de terroristas en todos los países del mundo que se podrían activar. Por tanto, hay también un freno por parte de muchos gobiernos europeos occidentales con respecto a Israel para que Israel no realice un ataque masivo, ya que esto podría suponer un incremento importante de la actividad terrorista en todo el mundo, lo cual llevaría el mundo a un caos. Tenemos otro tercer inconveniente, que es el hecho de que existen una serie de pasos. Existe una serie de pasos comerciales entre el Mar Rojo, el Mar Caspio y el Golfo Pérsico que se verían comprometidos por un ataque masivo de Israel. Hay países, como si no recuerdo mal Yemen, que ya ha indicado que cerrará las rutas comerciales, lo cual podría impedir el pasaje de muchísimas mercancías a Occidente. Paralizaría todo esto Occidente, lo cual incrementaría la inflación, el precio del petróleo, el precio de los alimentos, el precio de todas las materias que vienen de Oriente y no encuentran un canal por donde poder pasar. Las consecuencias, por tanto, a nivel económico serían muy graves. Y tenemos otro inconveniente de esta primera opción, que es la gran cantidad de refugiados que podría generar un impacto agresivo por parte de Israel en la Franja de Gaza. ¿Dónde irían los 2 millones de personas de la Franja de Gaza? ¿Qué estados los van a acoger? Por tanto, ahí hay toda una serie de presiones por parte de los gobiernos occidentales sobre Israel para que Israel no actúe de una manera tan contundente. ¿Qué ventaja tendría? Sin embargo, actuando de esta manera, Israel desde luego se desquitaría de algo que muchos israelíes quieren, que es terminar con Gaza. Sería una catarsis, una liberación, que desde luego proporcionaría mucha satisfacción en el ego y en el orgullo de la población israelí. También tenemos otro elemento, que es la necesidad del primer ministro Benjamin Netanyahu en dar una demostración de fuerza, puesto que internamente está siendo muy cuestionado por el hecho de no haber invertido tanto en las fuerzas armadas, de haber convertido Israel en un estado títere de las voluntades de los terroristas islámicos, y de alguna manera necesita recuperar el pulso y dar una demostración de fuerza. Si bien estas dos podrían ser las ventajas, las desventajas son muchas, una escalada inimaginable del conflicto, un incremento de los costes a nivel mundial de la economía, un recalentamiento de la economía, y el caos terrorista en el resto del mundo por el cual muchos países están pidiendo a Israel de manera diplomática que no actúe sobre esta vía. De no actuar sobre esta vía, entonces debería plantearse otra cosa a Israel, porque su motivación, la motivación de los israelíes, casi 500.000 soldados ahí desplegados, y del propio primer ministro en general, deben de canalizarse de alguna manera. ¿Qué hacemos entonces si no vamos a atacar de manera masiva? Segunda opción, que es la opción de no atacar. Esto tendría la ventaja de ganarse la simpatía de la gran mayoría de los países del mundo, pero a nivel interno, el primer ministro se vería seriamente cuestionado por no haber dado respuesta al propio Pearl Harbor, como lo han calificado en Israel, que les ha llamado a la guerra. También es cierto que hay toda una serie de referentes culturales israelíes, como es Yuval Noah Harari, que es el historiador muy famoso por el libro Sapiens y por Homo Deus, que ya ha hablado, pero de eso te contaré algo en otro vídeo, y que se está posicionando a favor de un conflicto. Por tanto, hay una maquinaria cultural interna dentro de Israel que no se vería atendida en su propia motivación si Israel decidiera no atacar y dejar pasar todo esto. También se vería un estado muy débil, sobre todo después del ultimátum de Irán. Es como decir, no hacemos nada porque le tememos a Irán. Esto comprometería muchísimo la posición de Israel en el mapa de Medio Oriente y le convertiría un estado bastante débil a nivel reputacional. Las ventajas de ese escenario es que no habría una escalada de la guerra, pero el estado de Israel sucumbiría de una manera moral a la voluntad de los terroristas. Por tanto, este segundo escenario va a ser muy, muy, muy difícil que acabe produciéndose. ¿Cuáles son entonces las siguientes opciones? Y son dos las que quedan. La tercera opción es la de un asedio. Un asedio, es decir, rodear la franja de Gaza y permanecer ahí, esperando simplemente que los terroristas, por falta de comida, por falta de alimento, por falta de energía y de electricidad, no puedan sobrevivir en ese lugar y al final decidan entregarse o morir luchando de alguna manera. Pero esto devolvería la pelota a los mismos terroristas y de cara a la comunidad internacional se vería clara la imagen de los terroristas como gente que no es de paz, gente guerrillera, gente que promulga el mal. Y por el otro lado, Israel tendría una visión, digamos, un poquito más amigable de cara a la comunidad internacional. Podría este escenario contener también ese ultimátum de Irán, aunque lo dudo porque Irán habla de cesar los crímenes. Y un crimen podría ser entendido también el recorte de agua y de luz de gas de teléfono. Veremos en qué queda la cosa. Pero desde luego, esa posibilidad es una posibilidad que conforme están pasando las horas, puede ser la más probable porque, por un lado, permite una visión del Estado de Israel de cara a la comunidad internacional como un Estado no agresor, un Estado que simplemente se está defendiendo, un Estado que está pidiendo que se entreguen los culpables de esa masacre en territorio israelí hace una semana. Y por el otro lado, se podría ver bastante canalizada esa necesidad, esa motivación que tiene el pueblo israelí de una venganza, de una posible restitución, de una garantía de una mayor seguridad en la zona. Y sobre todo, si esto llevara con el tiempo a la rendición de los terroristas y que esa rendición fuera televisada, esto claramente provocaría mucha satisfacción entre el pueblo judío y el gobierno de Netanyahu acabaría teniendo una visión ante sus propios electores bastante provechosa. Por lo tanto, digamos que este es un escenario de bastante equilibrio. Permite, por un lado, canalizar la motivación del pueblo israelí y del gobierno de Israel. Y por el otro, digamos que también evita todos esos efectos colaterales de un ataque masivo. Y finalmente tenemos la cuarta opción, la cuarta opción que es una mezcla. Es lo que yo ya había visualizado ayer y que pude ver que también Yago Rodríguez, del canal Cosas Militares, te dejaré si no lo conoces en el enlace en la caja de descripción, está optando por esa opción, que es la de una intervención, una mezcla, digamos, entre un ataque masivo y un asedio. Es decir, realizar un ataque visual que permita al gobierno de Israel dar una demostración de fuerza, pero no una demostración de fuerza, digamos, que sea demasiado agresiva. La estrategia podría ser la de cortar a la franja de Gaza por dos creando un corredor, una zona de colchón muy grande, no sé cuántos kilómetros podría ser esa zona, arrasar en esa zona, dejarla prácticamente hecha un solar y a partir de esa zona rodear toda la parte norte de la franja de Gaza por mar y los tres lados de tierra esperando simplemente que los terroristas se rindan. ¿Cuáles son las ventajas de esta opción? Primero, permitiría dar un impacto visual de la fuerza del gobierno israelí, atendería a las necesidades del pueblo israelí de ver algo contundente. Por el otro lado, limitaría bastante los impactos negativos, aunque siempre daría lugar a una posible interpretación por parte de los países islámicos de que esto haya sido una ofensa muy grande y alguno podría intervenir. No elimina la posibilidad de la intervención de un tercer agente, como puede ser Irán, pero sí, desde luego, atiende a esa primera idea que había lanzado el gobierno de Israel, que después de esta fase la franja de Gaza será más pequeña. Posiblemente nos encontramos no con una, sino con dos pequeñas franjas de Gaza separadas por una zona intermedia donde el gobierno de Israel se sentirá legitimado para poder ejercer un control. Esto además permitiría al ejército de Israel adentrarse dentro de la franja de Gaza de sur a norte, en lugar de norte a sur, evitando, por tanto, el desplazamiento de la población hacia Egipto y dejaría libre toda una zona de la franja de Gaza conteniendo también los flujos migratorios. No hay que olvidar que hay dos millones de personas viviendo en la franja de Gaza. Si Israel decidiera arrasar la franja de Gaza, una de dos. Tendríamos un holocausto o tendríamos a prácticamente dos millones de desplazados y dónde van a ir esos dos millones de desplazados. Eso es un gran inconveniente. Y además, ninguno de los países alrededor del Mediterráneo ni Egipto que ya ha cerrado la frontera van a estar dispuestos a acoger todos estos prófugos por efecto del placer de Israel de desquitarse con todo esto. Creo que hay bastante presión a nivel internacional para evitar precisamente flujos migratorios hacia otros países con todo lo que podría conllevar. Por tanto, Israel está siendo presionado diplomáticamente para que su ataque no desplace a más gente. No vaya creando olas de refugiados que se dirijan a otros países. Esta cuarta opción además permitiría a Israel poco a poco volver a repoblar la franja de Gaza con sus propios habitantes pero ejerciendo un control mucho más pormenorizado. Por lo que esta opción puede atender a una seguridad, a una mayor seguridad de Israel a largo plazo. Puede atender también a la necesidad del gobierno de mostrar un pulso duro, a la necesidad de los israelíes en general de cobrarse de alguna manera el rescate de lo que ha ocurrido y mostrar un posicionamiento fuerte en la zona y contendría todo lo que es la otra parte de inconveniente que tiene la primera opción. Por un lado contendría los flujos migratorios, por el otro permitiría una imagen más amigable de Israel en el mundo, favorecería las relaciones con otros países occidentales, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, yo entre las cuatro opciones me inclinaba por la cuarta. Hasta hace unos minutos que he escuchado el ultimátum de Irán. Claro, este ultimátum va a cambiar bastante las cartas en la mesa porque, claro, ¿hasta qué punto Irán va a considerar no atendido su ultimátum en la eventualidad de que simplemente Israel se dedicara a cortar en dos la franja de Gaza? Es muy probable que ahora las cosas se compliquen. Es posible que el gobierno israelí esté barajando entre la tercera y la cuarta opción, pero todo apunta que a Israel no le conviene, ya no le conviene. Ha perdido el momentum para atacar en caliente y de alguna manera se tendrá que conformar con una posible congelación del conflicto y con crear las condiciones para que poco a poco los terroristas se entreguen o simplemente mueran en batalla peleando, luchando, pero por su propia iniciativa. Ese es un poquito el escenario, estas son las motivaciones que tiene Israel, esos son los elementos en juego, las variables en juego, los pros y los contras y ahora me gustaría que tú me dijeras cuál es tu opinión. ¿Hay una quinta opción que yo no he barajado? Si la hay, ¿cuál es? Escríbeme en los comentarios y de estas cuatro, si no hay una quinta opción, ¿cuál crees que va a ser desde tu punto de vista la opción más probable y por qué? Te espero en los comentarios para dar lugar al debate. Con esto es todo, si te ha gustado el vídeo te invito a que le des a like si crees que puede interesar a otra persona que lo comparta, si no estás suscrito, suscríbete al canal, suscríbete porque seguiremos de cerca todos los acontecimientos dando esa perspectiva psicológica para ver qué es lo que puede pasar, para anticiparnos y comprender la motivación de las personas dentro de un conflicto. La psicología también puede servir para esto. Con esto es todo, un beso y hasta el próximo. Gracias.